Música Grandes genios e inventos de la humanidad El avión de los hermanos Wright Volar, de forma ligera y sin esfuerzo, como un pájaro El eterno sueño del hombre Los hermanos Wright, de Dayton, en el estado de Ohio, Estados Unidos Lo hicieron realidad Y no necesitaron ninguna carrera científica Desde su infancia, Orville demostró mucho interés por los experimentos y las técnicas de construcción Una pasión que compartía con su hermano mayor Aunque Wilbur prefería estudiar tablas de números y teorías La visión de un avión para personas la tuvieron juntos El primer reactor de los Wright no tenía nada que ver con los actuales jets Pero ya entonces, Orville y Wilbur resolvieron los principios de las preguntas de aerodinámica Del control de la dirección y de la propulsión Los hermanos consiguieron lo que inventores, investigadores y osados aventureros Habían intentado en vano Todos ellos quisieron engañar a las leyes de la física Y fracasaron Leonardo da Vinci diseñó en el siglo XV Unas enormes alas que el hombre podría mover con su fuerza muscular Y así propulsarse igual que los pájaros Pero todo quedó en una teoría Nadie llegó a probar nunca su construcción El inglés, Sir George Cayley Fue el primero que propuso en el siglo XVIII Una teoría y práctica de la aerodinámica Incluso construyó un planeador Con el que llegó a realizar pequeños vuelos Lo que en su día comenzó Cayley Lo retomó Otto Lilienthal en Berlín A finales del siglo XIX El ingeniero tomó a las cigüeñas como modelo Observándolas descubrió Que la forma arqueada de sus alas Era lo que proporcionaba elegancia y ligereza a su vuelo Mirándolas descubrió también el secreto del vuelo mecánico Que pudo exponer de forma teórica en 1889 En su libro El vuelo de los pájaros como base de la aviación Lilienthal fue el primero en demostrar Que el ala debía tener un mayor arqueamiento En la parte superior que en la parte inferior Según este principio de construcción El aire pasa más deprisa por encima del ala que por debajo Eso reduce la presión que tiene encima Y facilita que flote Y este proceso es el que eleva el avión en el aire Para probar su planeador Lilienthal solicitó levantar su propio terraplén En Lichtenfelde, Berlín Allí, el 9 de agosto de 1896 El osado planeador se topó con una ráfaga Lilienthal cayó y resultó gravemente herido Un día después falleció Pero ya había otros preparados para concluir su trabajo Wilbur y Orville Wright Llevaban algunos años ganándose la vida Con una pequeña fábrica de bicicletas Desde hacía tiempo Habían acondicionado uno de sus talleres Para su investigación en la creación de un avión El accidente mortal de Lilienthal Había despertado el enorme interés De los hermanos Wright por la aviación Pronto descubrieron que los cálculos del impulso Que había hecho el alemán no eran exactos Y probablemente esos fallos Le habían costado la vida Orville y Wilbur Decidieron desechar todas las teorías aerodinámicas Existentes hasta entonces Y volver a realizar todos los cálculos Desde el principio Mediante unas sencillas pruebas Estudiaron el comportamiento De diferentes formas de alas La llanta de una bicicleta Era su aparato de medición Frente a una superficie lisa Que usaban para acotejar Montaban el perfil de una ala arqueada Cuya flotabilidad era lo que querían investigar Hasta aquí La teoría En la práctica Los Wright tuvieron que conseguir Un flujo de aire continuado Para sus comparaciones Y siendo fabricantes de bicicletas No lo encontraron difícil Compararían en marcha El comportamiento de la superficie arqueada Con las propiedades ya conocidas De la superficie lisa Y así Elegirían la forma más adecuada Para las alas Un sencillo Pero agotador viaje Con el tiempo Los Wright consiguieron predecir El comportamiento De unos 200 perfiles de ala En cada ángulo de inclinación Fueron los primeros En aportar datos demostrados Sobre las leyes más importantes De la aerodinámica En invierno La compañía de bicicletas Wright En Dayton Se cerró Los dueños habían tomado Una decisión de trascendencia Después de alentadoras pruebas Con una cometa Wilbur y Orville Querían construir Un planeador grande El primer avión Wright Con el material Las herramientas Y las maletas Los hermanos Emprendieron su camino Un viaje a la perdida Costa Atlántica A miles de kilómetros Hasta Kitty Hawk Ciudad que habían elegido Para sus pruebas Por su régimen de vientos Allí Los Wright Escribirían Sus importantes Escritos técnicos Aunque su escasa vivienda No lo aparentara Kitty Hawk El primer aeródromo Del mundo Los hermanos volaron Enseguida Alternándose En el puesto de piloto Varios cientos de metros Todos sus cálculos Eran correctos La dirección del planeador Funcionaba Como era de esperar El timón de profundidad Estaba delante Al contrario Que en la actualidad Por ello Parecía que el avión Volara hacia atrás Kitty Hawk Fue un éxito A pesar de varios Aterrizajes forzos Pero los Wright Tenían claro Cuál debía ser El siguiente paso Su planeador Necesitaba un motor Tenían que darse prisa Pues su fiero competidor Samuel Langley De Washington Preparaba ya en 1903 El primer avión con motor Su denominado Aeródromo Con un motor Otto El avión de Langley Alcanzaba 52 caballos De potencia Y fue una creación Completamente nueva De Alemania Se organizó Se organizó Que despegara Desde una casa Flotante E iniciara su vuelo Sobre el río Potomac El 8 de diciembre De 1903 Se esperó el despegue Con gran expectación Harán falta entre uno Y mil millones de años Se burló el New York Times Para construir una máquina Que sea capaz De volar de verdad En realidad Solo hicieron falta Ocho días Kitty Hawk Carolina del Norte En la costa atlántica Desde allí Partieron los Wright De vuelta a Dayton Después de cuatro meses En la maleta Llevaban su nuevo Flyer 1 Construido en un túnel Aerodinámico Creado por ellos mismos Con el Flyer 1 De 12 caballos Orville Wright Creó el 17 de diciembre De 1903 El primer avión A motor de la historia El primer vuelo Duró 12 segundos Ese mismo día Los hermanos Llevaron a cabo más vuelos En el más largo Recorrieron 260 metros Y volaron casi un minuto Posteriormente Convirtieron su Flyer Patentado En un aparato de vuelo Con el que se podía Permanecer el tiempo Que se deseara En el aire En 1908 Orville y Wilbur Fueron a Europa A presentar su máquina voladora Y dejaron al público Atónito y sin aliento Se propagó entonces Por todo el mundo Que dos entusiastas De Dayton Ohio Habían hecho realidad El eterno sueño del hombre Volar El gran mérito De los Wright Fue el de ser Los primeros En descubrir Cómo controlar Un avión en el aire Sus técnicas A día de hoy Siguen sin haberse cambiado El cabeceo El movimiento De arriba a abajo En torno al eje En el Flyer 1 Lo controla El timón de profundidad En los aviones modernos El timón de profundidad Realiza la misma función Para el balanceo Rotación del avión En torno a su eje longitudinal Los Wright idearon Un mecanismo de unión De los extremos De las alas El piloto El piloto lo controlaba Con las piernas Con el timón De dirección trasero Se controla El movimiento De guiñada Del avión En torno Al eje vertical En realidad Estos tres movimientos No se realizan De forma independiente Para compensar La fuerza Cuando el avión Cambia de dirección Hay que estabilizarlo Mediante una inclinación Todavía hoy Para mover el avión Tiene que haber Una relación correcta Entre la velocidad La inclinación del avión Y el ángulo de inclinación De las alas Si no Al bajar la corriente De las alas El avión caería Entraría en barrena Y solo podría Controlarse Con una mente fría Y mucha habilidad Exactamente eso Necesitaban a principio De siglo Los osados pilotos Que se dedicaron En cuerpo y alma Al nuevo deporte Poco después Los generales Descubrieron Que los aviones Eran algo más Que un juguete La primera guerra mundial Requirió la fabricación En serie de aviones Que pasaron De ser máquinas De ensueño A ser armas mortales En el cielo Se libraba Una batalla de desgaste Y en el suelo Las bombas Causaban destrozos Sin precedentes En el mundo De la posguerra El avión Se convirtió En un medio De transporte Quien más se benefició De la construcción De vehículos aéreos Civiles En todo el mundo Fue el servicio De correos Las cartas Llegaban más rápido Que nunca a su destino Y no se tardó En transportar personas A mediados del siglo XX Se inauguró La primera compañía De vuelos De pasajeros Que pequeño era ahora El mundo En 1929 Se consiguió realizar El primer vuelo Transatlántico Sin escalas Charles Lindbergh En el aterrizaje En Francia Treinta años después La hazaña de Lindbergh De cruzar el Atlántico Ya no era nada Del otro mundo Estalló El boom De los viajes Familias curiosas De todo el mundo Subían a bordo De las enormes Máquinas de propulsión Para ver por primera vez El mundo desde el aire En la actualidad Se van manifestando Las consecuencias negativas De esa movilidad Sin fronteras Un enorme desgaste De energía Contaminación acústica Y daños En la estratosfera Con los aviones Cada vez más numerosos Aumentan los riesgos Para el planeta Y para la humanidad Pero los aviones No solo suponen Perjuicios para el planeta Son muy útiles Para la vigilancia Medioambiental Este enciclopedista Hace un seguimiento De las emisiones Contaminantes En el mar del norte Este tipo de controles Sería mucho más complicado Con cualquier otro medio Utilidades y peligros Hoy en día Los aviones Son una fusión De ambas cosas Lo que es indiscutible Es que la aviación Aún conserva intacto Su fascinante misterio Ojalá pudiéramos Retroceder A la ingenuidad De aquellos días En que en Dayton Ohio Dos jóvenes apasionados Hicieron realidad Su mayor sueño Los hermanos del viento Wilbur Y Orville Wright El viento El viento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.